La bata mía, que la cuarguen... Tito, tírate ya de cabeza Rafael, cámbiale la zapatilla, que esas son más chicas Papá, esto es el filtro de... No se puede Mírate que no se reparen La bata más chiesa que... Esto es el filtro de... Sí, pero eso no se puede... Papá, su sitio Papá, papá Oye, y las ranitas Y yo, échale de la manguera que va a pasear la piscina Échale gasolina Mami Mami Y esa, que te calla niña con el mami Dándole el salado, Lolo ¡Ay, no, no! ¡Ale delante! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chilo, si hago un lobillo de agua... ¡Uy, la vacina! ¡No, no, no! ¡Vengo sin luz! ¡Vengo sin luz! ¡Vengo sin luz! ¡Aquí! ¡Abuela! ¡Te hago un lobillo! ¡Vengo sin luz! ¡Vengo sin luz! ¡Vengo sin luz! ¡Vengo sin luz!